Nos invito a rezar la novela de Cortes Cristi por nuestros sacerdotes. Dios amoroso y misericordioso, te agradecemos por el renalo de nuestro pastor. Por medio de él, experimentamos su presencia en los sacramentos. Ayúdenle a ser fuerte en su vocación. Encienden su alma en la llama del amor. Por su tiempo, conceden esa teoría, el entendimiento y la fortaleza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. Inspíralo con la visión de tu ordenón. Otorra el ejemplo de la palabra para que pueda proclamar el Evangelio. Permítanle experimentar con alegría su misterio. Ayúdenle a convertirse en un instrumento del templo y la paz local de los pedidos para su Cristo en nuestro cuerpo. Que viva el reloj como los tratemos hasta el norte. Amén. Día 7 El jipón de un cariño de mi sangre permanece en un millón. Señor Jesús, la Eucaristía de brindar su deseo de permanecer siempre con nosotros. Por gratitud, oramos por los sacerdotes que nos ocupan con nuestra peregrinación terrenal. Para que experimenten con su amistad y la felicidad, la paz, la paz, la paz y la paz. Señor, le damos gracias y le pedimos que bendiga agua a los sacerdotes de la diosa sostenida. Amén.